¡Seguimos! ¡Dice! Yo vivo la vida, como me conviene Yo vivo la vida, como me conviene Y el mundo critica, pero no mantiene Ay, el mundo critica, pero no mantiene Ay, que pero no mantiene, el mundo critica Ahí acaba esa ¡Sí, Henry! ¡Ahí va a ser los brazos! ¡Ahí va a ser los brazos! ¡Me conviene... ¡Ay no loco! ¡Ay no loco eh! ¡Toma! 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 ¡Bambo! ¡Bambo! ¡Supar Chau! ¡Buenos mal! ¡Toma! ¡Lotillo! ¡Bum! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Hasta la virgina! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Hasta la virgina rey, mi carajo!